el cine de marvel quien no recuerda aquellas películas todas con efectos que trataban de hacer milagros y a nuestros ojos en ese entonces eran los mejores con temáticas a veces súper fieles a los cómics otras tratando de hacer lo que creían se les parecía más el viejo cine las viejas películas de marvel ok no bueno hablemos un poco de esto a todos nos encantan las películas de marvel el nuevo universo que están creando y las tramas por las que están yendo es decir aquí no le gusta una película de marvel hago un espacio aquí para que comentes el que nunca has visto una película de marvel y que eso te hace súper duper especial bien viendo bien esto marvel ha intentado por mucho ser fiel a los cómics para que los fans que irán a ver las películas se sientan cómodos aunque eso más que nada para que se quejen toda la película como los fans de libros para decir que en la historia original eso no pasó sí 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 ser fiel al cómic es bastante hermoso porque te deja saber sobre la trama de la historia de nuestro superhéroe o supervillano marvel siempre ha seguido este patrón y lo ha y le ha ayudado a que sus películas en un éxito en taquilla es decir por ahora le ha estado funcionando hago otro inciso aquí para que también comentes que soy un pendejo porque encima marvel no es quien hace las películas y que eso también te hace súper duper especial volviendo al punto esto del éxito que está teniendo esta marca súper reconocida le deja cada vez más expander su universo mostrar lo que soñábamos que todo héroe que alguna vez leímos en nuestros cómics aparezca súper genial en el mundo del cine si eso sería genial queremos más marvel más sí muy lindo pensar esto en esperar fechas para ver las nuevas películas y fascinarnos con las tramas nos encantan las historias y los efectos especiales pero hay un pequeño hijo atrapado en el desván de marvel ese niño deforme y raro que no podemos mostrar a la luz porque por más que marvel intenta hacerle decente el desgraciado va y se revuelca con sus propias heces cada vez que lo dejo suelto estoy hablando de los cuatro fantásticos vamos a ver el problema principal aparte del presupuesto de la película es que siempre intentan ser fiel al cómic y si tú vienes y me dices que el reboot no se trató de eso pues adivina qué ni siquiera la fui a ver todo lo que sé de los cuatro fantásticos es por una serie que vi de niño y según yo el problema de los cuatro fantásticos es ese ser fiel al cómic es decir has visto la mitad de las historias de inicio de superhéroes tienes una idea de lo difícil que es hacer que eso se vea más o menos factible que una araña te muerda y te de superpoderes ya no es fácil de hacerlo creíble a los fans ellos quieren realismo quieren que sea posible que alguna vez en la vida ellos tengan superpoderes y la saga de los cuatro fantásticos se trata en resumen de cuatro tipos súper raros que se van en una misión al espacio o algo así algo mágico súper genial pasa y ¡ZAM! tienen poderes y no iguales no 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 cada uno tiene poderes diferentes súper elástico poder de ser invisible uno de esos es una roca que le gusta el mole y el otro es tan ardiente que quema las sábanas no se puede tomar en serio algo así ¡No! ¡No se puede! y si tú sabes la verdadera historia de los cuatro fantásticos te invito a que me la pongas en los comentarios porque yo no me la sé y no he leído el cómic pero estoy seguro que el problema de toda película de Marvel es ese en sí el problema más grande de los cuatro fantásticos es irse por lo que los fans piden que es el maldito cómic perdón si los cuatro fantásticos son tus héroes favoritos así que sí este vídeo es de cómo hacer la película de los cuatro fantásticos súper taquillera sin tener una puta idea de qué son los cuatro fantásticos bien ahora hablemos de lo que viniste a ver el cómo haré para que esta saga por fin se vuelva una buena película en primer lugar mandaré a la mierda la historia original de los cuatro fantásticos lo siento no seré fiel al cómic no en ese aspecto principalmente me iré por las cosas que ya existen y tomaré el mismo camino que hizo los guardianes de la galaxia para que la película sea factible primero que nada para explicar los poderes de los cuatro fantásticos me iré por algo que ya todos conocen y así no tendré que explicar el concepto me refiero a el mundo de x-men usando esto en la trama se dará por completo que al menos tres de los miembros de los cuatro fantásticos son mutantes y en esta película necesitaré miembros bastante jóvenes que al menos aparente en todos ser apenas adolescentes todos según mi historia deberán tener entre 16 a 17 años y ninguno estará relacionado entre sí Brett Richards será un joven mutante de gran intelecto científico más que nada referente a los estados de la materia y la combinación de las sustancias trabajará para un grupo de ladrones que lo unieron a su bando por el simple hecho de que él es un mutante el resto de su banda no lo será y para remarcar él no es el líder diremos que es como su arma principal y no será tan extenso en sus poderes digamos que puede estirarse aumentar de talla muscular por partes de su cuerpo pero no todo al mismo tiempo y su gran flexibilidad pero tendrá un límite de estiramiento y deformación por el hecho de que su cuerpo puede llegar a partirse si sobrepasa su límite luego estará Susan igual mutantes sin relación con algo delictivo una chica que desea concluir sus estudios y esconde por completo sus poderes desesperada por dinero para poder pagar sus estudios y es la voz de la razón de todo y obviamente es la más madura pero insegura de los cuatro sus poderes en sí no tendrán limitantes se puede volver invisible excepto cuando tiene hambre o pasan reacciones internas en su cuerpo sus campos de fuerza no tienen limitantes puede incluso crear campos de fuerza que se sellan al vacío y luego va jonathan o johnny el que tiene más edad será bastante hiperactivo desesperado por el centro de atención y realmente amante de las aventuras extremas con el constante esfuerzo de tratar de pertenecer a algo importante para que su nombre esté en la historia por el momento pertenece a un mundo subterráneo donde los mutantes expresan su arte con sus poderes así que diremos que es un artista con su fuego ya sea usando acrobacias o pintando con sus llamas será el típico de las bromas físicas y el que menos controla sus poderes sus poderes serán volar por corto tiempo la capacidad de controlar las llamas encenderse a sí mismo sin hacerse daño disparar fuego y emitir humo no te preocupes el vídeo todavía no termina ya verás de qué se trata todo esto bueno podría seguir con un resumen algo largo sobre los demás personajes villanos o locaciones pero sabemos que en sí eso no importa mucho nos limitaremos a lo básico de marvel que todo el mundo entiende una ciudad en eeuu y conforme vayamos a viendo datos del vídeo te dejaré a ti que ides en qué lugar quedaría perfectamente esta película esta película comenzaría con una cámara desde la lejanía acercándose lentamente desde el cielo a varios edificios y adentrándose por la parte trasera de un banco justo cerca de un callejón mientras pasan pequeños audios acerca de la situación actual del mundo conforme a los mutantes referente a que en ciertos estados son ilegales y están siendo cazados por las autoridades se informa de los nombres de otros lugares donde los mutantes no son ilegales siempre y cuando jamás usen sus poderes entre estos lugares se encontrará a nuestra ciudad se hablará acerca del mercado y la bolsa de valores y al final llegaremos a una plática entre tres personas estas tres personas serán unos ladrones que saldrán de una camioneta blanca en un callejón hablarán cerca de sus deudas de lo peligroso que es lo que están a punto de hacer y que están listos gracias a que otros dos compañeros están distrayendo a la policía en un sitio lejano se acercarán a uno de los muros del callejón y se quejarán harán seña de que por esto han traído el arma secreta tras eso saldrá de los adentros de la camioneta nuestro primer protagonista red richards vistiendo ropa andrajosa y usando unos gogles grandes sonreirá engreídamente y le dirá en tono de burla a sus compañeros que no se preocupen él tiene todo controlado a lo que esto uno de los ladrones no estará cómodo por el hecho de tener la ayuda de un mutante los demás le dirán que richards en sí solo fue unido a la banda por el hecho de ser un mutante ya que es un armandante que no necesita munición y sabe cosas que los demás no red richards se reirá de esto hablará acerca de las propiedades del muro las especificaciones que tiene su estabilidad y nadie le entenderá acerca de nada y tocará varios ladrillos estirará sus brazos a una larga longitud y luego los disparará como metralletas hacia los ladrillos que había tocado antes abrirá un gran agujero en el muro sin que el mismo se caiga y todos sonreirán ante esto pasaremos a la siguiente escena veremos el interior del banco un lugar elegante de blancos y dorados donde hay gente formada en muchas secciones y se verá cómo es que se niegan varias peticiones de manera grosera en el banco y en el fondo en las salas de espera encontraremos a nuestra susan bastante nerviosa con papeles en su mano y su pierna moviéndose sin control por el estrés se notará que el papel en sus manos es una solicitud de préstamo y en otra hoja el coste de pago necesario para que ella entre a la universidad que desea ella remarcará que es fecha límite y que desea demasiado que este trámite se acepte pero seguirá nerviosa por ver y escuchar cómo es que sigue negando peticiones al área donde ella va aquí veremos que el turno de ella se aproxima pedirá a dios que le dé fuerza volveremos a la primera escena donde un segundo muro cae richards hará un chiste diciendo lo ven bloques de concreto caro uniones de cemento barato estos ricos tacaños a lo que todos reirán pero de una manera más macabra pasará la primera pelea con algunos guardias será de manera rápida y en su mayoría richards dejando inconsciente a todos mientras que los demás se matarán a los guardias se escuchará algo de ruido y se atrapará al último guardia forzándole a que les dé la llave volveremos con susan en su turno de petición dirá la verdad del por qué necesita el préstamo el encargado verificará sus datos y se denotará que por la edad y la falta de empleos en el computador acerca de ella el encargado le rechazará al instante y tratará de sellar como negada su petición ella rápidamente quitará la hoja antes de que el sello se coloque entrará en pánico y pedirá que por favor se le otorgue el préstamo ya que sólo queda un día para poder pagar su inscripción hablará acerca de lo mucho que lo necesita el encargado se molestará y seguirá diciendo que el banco no se rebajará a tratar con una clientela como ella ella indignada y nerviosa volverá a pedir casi exigiendo que se le dé el préstamo ya que su historial es impecable más con esto la mano que sostiene la solicitud se volverá invisible por sus emociones el encargado lo notará y un seño fruncido se convertirá en una mirada siniestra a punto de tomar el teléfono para informar sobre Susan de la nada una puerta explotará y del interior del lugar saldrán cuatro hombres enmascarados y armados Richards y su banda de ladrones ha entrado en acción las órdenes serán claras todos quietos y tranquilos y tal vez no los asesinemos vienen a retirar fondos nada más dos hombres armados aprovechan el tener la llave para entrar donde los encargados apuntando con las armas los obligan a todos a dar el dinero se les dispara a los guardias de afuera gracias a que las armas que traen los ladrones son ultra precisas y robadas de Stark Industries los guardias caen muertos Richards noquea a los otros que quedan para que la banda no los mate todo comienza a suceder muy rápido las maletas comienzan a ser llenadas con dinero y en computadoras créditos comienzan a ser descargados el encargado que atendía a Susan es golpeado por Richards ya que él también notó que es mutante Richards la mira y dice un regalo de mi parte nena pronto la situación se sale de las manos ya que notan que el banco es mucho más grande de lo que pensaban no se podrá robar todo el dinero y es más que obvio que alguien ya llamó a la policía la señal que ellos se interfieren de la policía lo afirma ya que ella se reportó el robo todos se apresuran y los ladrones lanzan bombas a los techos para causar escombros y nubes de polvo uno de los ladrones apunta a Susan ya que ella se había movido y ella por el miedo se vuelve invisible por completo pero su ropa continúa siendo visible el ladrón ve como ese vestido fantasma sale corriendo del banco y él en vez de dispararle solo se queda mirando confundido y dice ah lo que sea no es lo más raro que me ha pasado en todo el día chicos vámonos esto más o menos sería el intro de toda la película bien podría seguir con la narración pero he recibido muchas quejas por hacer videos largos así que haremos esto de manera resumen de lo contrario esto duraría lo que pues dura una película en el cine así que vamos con esto la película al principio se dividirá en fases de los tres protagonistas la primera historia acerca de los robos que cometerá el hombre elástico hasta que la ley mutante entre en rigor y su banda es detenida más más todos lo traccionan a él y lo delatan para que sea arrestado por ser mutante luego será sobre la mujer invisible pensaremos que alguien la está investigando sobre sus poderes y quiere emitir un llamado ella recibe una carta donde se le ofrece un empleo donde la paga será bastante suficiente como para poder pagar la universidad incluso una mejor el encargado del banco enojado por el asalto decidirá irse por la única persona que tiene para desquitar su ira al entrar en rigor la ley mutante él la delatará con la policía y brindará los datos que obtuvo por los papeles que dio en el banco los oficiales entrarán en una redada más ella logrará escapar a duras penas por ser invisible y ella aceptará el empleo que recibió en la carta luego sobre la antorcha humana será casi todo comedia y rebeldía él no estando contento a pesar de hacer performance con su fuego querrá entrar en una mafia ofrecerá sus poderes de fuego más el capo no se sentirá sorprendido y le demostrará que ella tiene bastantes mutantes incluso más fuertes que él le ofrecerá otra oportunidad si demuestra que es algo peculiar que él necesita él intentará hacer un atraco en una joyería pero todo resultará mal porque dicha joyería le pertenece al capo será atacado por la mafia y él entrará en pánico huirá pero provocará un incendio descomunal al concluir la primera parte de las historias irlas alternando pasaremos a lo siguiente tras suceder los tres accidentes pasaremos a el encarcelamiento provisional mutante es decir volver a la historia del hombre elástico él lamentándose por todo en una mesa detenido con esposas especiales estando en la sala de interrogación pensará que todo acabado para él escuchará un poco de alboroto por la puerta y verá que entra un tipo bien vestido de porte elegante algo robusto y de voz bastante grave le dirá que han pagado su fianza y que puede irse siempre y cuando ofrezca sus servicios a algo mejor también le dará la opción de ir a la prisión claro está obviamente él aceptará la primera opción saldrán del lugar y verán que en toda la jefatura se encuentran oficiales soldados y detectives asesinados o tumbados en el suelo preguntará el que ha pasado y el hombre responderá que había pedido de favor verle pero se lo habían negado así que tuvo que entrar por las malas haciendo un chiste diciendo pague tu fianza el hombre elástico no estará tan de acuerdo pero se mostrará en el expediente de él que no lo iban a encarcelar sino que más bien iban a ejecutarlo en unas horas así que le preguntará lo que hice es peor de lo que te iban a hacer salen del lugar y acaban con otros oficiales que aún quedaban por ahí el hombre mostrará brazos metálicos y de ellos disparará rayos similares a los de iron man el hombre elástico optará por golpear para noquear y no matar huirán de la zona en un helicóptero bastante ostentoso tras esto conectaremos con la mujer invisible el helicóptero aterrizará en una zona medio desolada y dirá que tienen una cita de negocios se mostrarán unas camionetas de la comisión antimutantes o ponle el nombre que tú quieras persiguiendo a la mujer invisible por un camino ella encenderá una luz y tratará de hacer chocar esa camioneta que la persigue con campos de fuerza más un collar que le lanzaron impedirá sus poderes el hombre de voz grave le preguntará al hombre elástico si la dejará pasar por el mismo tormento que él pasó Richards no dudará saldrá del helicóptero y entrará en combate contra la camioneta sacará a todos los pasajeros con sus poderes y los lanzará a gran velocidad contra el pavimento destruirá la camioneta con un puñetazo gigante y el hombre saldrá del helicóptero se disculpará por haber llegado tarde a la cita de trabajo pero que no se preocupe que está contratada ella preguntará cuál es el trabajo aquí tendremos a los primeros dos fantásticos unidos a una organización comandada por un solo hombre quien les dará como misión rescatar a la antorcha humana quien está vagando sin rumbo desmayado flotando en un río lo tomarán evitando que la comisión antimutantes lo rastree o lo encuentre antes que ellos es una misión bastante rápida y así se unirá el nuevo integrante ya con todos cuando la antorcha humana recupere el conocimiento veremos de qué se trata todo esto aquí se explicará acerca de la ley mutante el porqué ellos no pueden volver explicará que ellos serán su fuerza de asalto que le conseguirá ciertas cosas que él necesita se presentarán entre todos a su manera y destacando su tipo de personalidad se explicará los poderes y el porqué los unió específicamente a ellos ya que son mutantes clase B les mostrará el monto acordado de pago por misiones y les pagará cuando todas terminen obviamente esta cantidad exagerada alumbrará los ojos de dos miembros mutantes mas la antorcha humana no se verá tan convencida por lo que le dará la opción de ser reconocido y pertenecer a algo muy grande algo que busca la paz y crear una nación libre con recursos ilimitados donde la paz abunde y todo ser pueda tener una vida digna le llamará a esta misión con el nombre clave de latveria y para los que aún no están bien enterados el que ha contratado a estos chicos no es nadie más que el doctor victor von doom les hablará sobre las cuatro misiones especiales que deben cumplir para él ellos entusiasmados querrán hacer las misiones lo más pronto posible el doctor doom no revelará información porque el equipo no está completo dice que tienen un equipo que se basa en ataque defensa y soporte pero no está equilibrado les dirá que les hace falta el que haría el papel de tanque así que aquí la primera misión es ir por ese miembro pero este no es un mutante sino una cosa yendo un poco más rápido la misión tratará en ir a rusia en una parte inhóspita y secreta en una de las presiones más seguras de shield allí entrarán infiltrados los tres miembros con ayuda de la tecnología del doctor doom una misión bastante enérgica llena de combates bromas y sabotaje a las áreas especiales pronto llegarán a las celdas de mayor contención en la celda 4 se encontrarán con varios científicos electrocutando violentamente a una roca flotante que se mueve como si respirara cuando deja de ser electrocutada la roca se derrumba y mostrará su verdadera forma semi humanoide esta cosa es la mole en esta película la mole será un ser que viene de otro planeta para así darle más poderes y convertirse en un personaje más allá de una simple piedra andante y obviamente en los datos de la celda los tres miembros verán que se trata de un extraterrestre con mucho esfuerzo y poder lograrán liberarlo de su celda hacer lo que desate su poder el cual será manejar las rocas y minerales aumentar su tamaño entre más masa rocosa se le junte claro crear afiladas estacas y proyectiles del mismo material aparte de tener mucha más fuerza que las de los tres miembros juntos para emular un poco a un Hulk más controlado la mole será algo torpe y tierna pero de los miembros más poderosos ya que incluso puede perder partes de su cuerpo y seguir viviendo y obvio su medida es más de tres metros de alto saldrán de la prisión a toda velocidad con ayuda de la mole la unirán al bando convenciéndola de que estará a salvo la mole hablará con pocas palabras referente a que apenas sabe un poco del idioma humano así que no se expresará bien en nada ya unido el último miembro y explicado todo esto veremos de qué se trata lo último de la película aquí vamos con lo último las cuatro misiones de los cuatro fantásticos obviamente estas misiones los miembros se conocerán mejor y en ningún momento daré un roce de amor ya que tenerlos como amigos que se llevan en un extremo suena mejor para poder empezar apenas la franquicia la primera misión es tomar los trajes especiales de combate es decir los trajes de los cuatro fantásticos los cuales serán robados a la tecnología de Tony Stark aunque también podemos usar la marca Oscar cualquiera de las dos tiene la tecnología suficiente para que la película tenga sentido aquí robarán telas militares que ayudarán a sus poderes un traje de camuflaje nanosintético el cual le ayudará a la mujer invisible a volverse completamente invisible y no tener que desnudarse luego estará la tela de ultracalor que aunque esté ardiendo jamás se destruye ni cede sin importar las temperaturas la cual usará obviamente la antorcha humana y la capa sintética de ultragel que sirve de manera ultra resistente para proteger cualquier mecanismo esta tela se estira de forma y adapta sin perder su forma original y sin rasgarse esta será para el hombre elástico y lo último simplemente de manera de chiste será un pantalón blindado que le colocarán a la mole porque según todos se sienten súper incómodos viendo sus grandes piedras rebotar y obviamente los trajes en absoluto todos están blindados son para combate y son súper resistentes aunque claro robarán todo un cargamento de este material y con ese material el doctor doom les hará sus trajes luego estará robar armamento robarán todo tipo de tecnología podríamos incluso robar tecnología chitauri tecnología de wakanda o volver a osc orbiton y stark incluso se podría robar todo del mismo shield aquí te lo dejo a tu consideración así que piensa cuál de todos tiene el mejor armamento más avanzado en fin ya con sus trajes de combate caerán en la siguiente zona haciendo esto más chistoso y obviamente mostrando el porqué era tan necesaria la mole al estar blindada y aguantar los disparos que recibirán en esa misión aquí se hará una relación de llevarse pesado entre la mole y la antorcha humana y se mostrará lo pesada que es la mujer invisible por su falta de buen humor y su forma de ser una mujer recta y educada todo resultará en un gran caos pero al final lograrán robar varios paquetes de armamento aquí se usará la excusa de que desarmar a las grandes naciones ayudará a que busquen otros métodos para resolver sus conflictos luego será la misión de liberación aquí los cuatro fantásticos caerán en naciones o zonas olvidadas por dios ya sabes esos lugares que estados unidos gustó de bombardear o atacar sin razón irán por todo un poblado liberando área por área de la zona de conflicto y dándole esperanza a toda la gente evacuándola en naves que obviamente robaron aquí se hará ver que los cuatro fantásticos son un grupo delictivo ya que el ejército los difamará porque ellos les patearon el trasero será una parte melancólica de la película el ver lo duro que es la guerra y lo triste que es la falta de héroes en el mundo aquí la mujer invisible cederá y tomará todo con humor aunque no dejará de lado su personalidad la mole no se sentirá marginada y se sentirá aceptada ya que la gente que salvaron no le ve como un monstruo sino como un ángel que bajó del cielo a ayudarlos incluso le harán una estatua todos se llevarán como hermanos y se sentirán como una familia de verdad la última será la destrucción de los bancos o la bolsa no tengo muy en claro cómo voy a hacer esta parte lo mejor que se me ocurre será que asalten los bancos más fuertes o más ricos de la nación para armar un golpe de estado aunque sin fines de lucro ya que sólo se borrarán los datos con un super virus que no dejará residuos monetarios se eliminarán las deudas de algunas personas y ahorros de toda la vida de otras será un golpe catastrófico y por poco no saldrán vivos de allí ya que la fuerza antimutante mostrará sus mecas y atacarán a los cuatro fantásticos aquí se mostrará el gran poder combinado de la mole y la antorcha humana fusionándose en la mole de fuego que será su única salida para escapar de la zona aquí los cuatro fantásticos serán fichados como terroristas y ellos temerán por su seguridad ya que se notará que este golpe fue más peligroso de lo que se esperaba con las cuatro misiones concluidas se liberará el protocolo la adveria y se mostrará que no era un simple nombre clave sino que el doctor doom estaba creando una nación entera incluso en la película se mostrará la isla y su construcción se notará el porqué se habían hecho las cuatro misiones ya que la adveria será un lugar poblado con la gente liberada que se siente convencida que el doctor doom es su salvador y harán por él lo que sea necesario se verá que el armamento y los suministros eran para que las fuerzas armadas de doom sean las más poderosas y peligrosas del mundo y el golpe a la bolsa es para destruir la infraestructura de un país entero así poder atacarlo cuando estuviera vulnerable ya que ese era el plan a tratar de doom conquistar naciones debilitadas y unirlas para cada vez hacer una nación más grande al ver estas verdaderas intenciones y aunque el doctor doom les ofrece ser los caudillos de su ejército los cuatro fantásticos se niegan a conquistar naciones al negarse el doctor doom los atacará y terminará ganándoles expulsándolos de su nave y dejándolos en la nada obviamente en el final de la película son los cuatro fantásticos atacando de vuelta armándose con lo que pudieron robar o tomar y yendo directo a la adveria para atacar al doctor doom será una zona llena de chistes ya que se verá en un papel todo el plan del doctor doom incluso con dibujitos donde muestra como les patearía el trasero la mujer invisible reclama porque ella no está dibujada y los chicos dirán allí estás solo que eres invisible se harán múltiples batallas desde una en el techo de un avión cuando fueron interceptados y para añadir otro chiste el hombre elástico cuando quiera ir a la adveria lo llamará doom kanda ya que no recuerda el nombre de la nación en fin será la batalla en el techo del avión la batalla dentro del adveria donde serán encarcelados pero lograrán convencer a la mitad del pueblo de que declarar la guerra a otras naciones no significa la paz la mitad de la nación estará a favor y la otra en contra se armará la última batalla en forma de guerrilla con bandos grandes por la parte de la nación que se unió a los cuatro fantásticos y la otra parte a favor de doom todo será casi una masacre y estarán perdiendo pero al final en la última área cerca de doom pelearán con sus poderes y no con armas la mole será la que más partes de roca sacrificará disparando proyectiles y aguantando metralla aunque no soportará a doom quien con un rayo lo hará pedazos esto será una pausa triste aunque será algo feliz cuando se enteren de lo que queda de la mole son pequeñas cabecitas de roca con ojos altones que hablan como ardillas ya que la mole puede sobrevivir sin importar cuantas partes de su cuerpo se destruyan no podrán guardar tiempo para que la mole se recupere así que usarán varias de las cabezas de la mole y las encenderán en llamas las dispararán en resortera con el hombre elástico y así destruirán gran armamento del ejército de doom aquí la mole hará referencia con su voz chistosa a la frase es hora de pelear la mujer invisible les dirá que lo que hacen es una locura y el hombre elástico sonriendo preguntará que jamás jugaste angry beards al final después de tanta batalla entre los cuatro fantásticos lograrán vencer al doctor doom llevando al extremo sus poderes el hombre elástico rompiéndose los brazos por disparar como metralla sus puños la antorcha humana llegando a una temperatura tan fuerte que podía contrarrestar los rayos de doom la mujer invisible comprimiendo con sus campos de fuerza la armadura y los tanques de doom y las mini moles mordiendo y comiendo el metal del traje de doom al final ganarán y todo será un gran caos lleno de risas los cuatro fantásticos serán nombrados héroes de la adveria por llevarla por el camino correcto y entre los cuatro elegirán al nuevo rey ya que ellos no quieren formar parte de esto los cuatro fantásticos se irán de la adveria con sus pequeñas cuatro cabecitas de minimoles y dirán que a partir de ahora se reivindicarán y corregirán lo que hicieron salvando al mundo de los nuevos males que vendrán el doctor doom estará en una prisión fortificada en la adveria y los cuatro fantásticos serán fugitivos y boom así termina una película todos gritarán estrop estrop eres la verga estrop cásate conmigo estrop ok no bueno esa sería más o menos mi idea de lo que sería la película de los cuatro fantásticos al menos una película buena y bueno espero que te haya gustado esta idea si es así no olvides dejarme un like en la manita y si no pues vete a chingar a tu mandrágora de cualquier modo abajo en la descripción están mis redes sociales por si me quieres seguir te agradecería que te suscribieras al canal y también si te gustan los videos de este estilo por favor podrías ayudarme en mi patreon para que estos proyectos puedan seguir dándose a la luz si es que claro te gustaron no es de a fuerzas claro está y bueno yo soy estrop y lo sé soy genial jajaja nos vemos en el próximo video y recuerda que mis intenciones no son buenas chau chau